para confeccionar un arco de holly o arco labial necesitamos un modelo un marcador ya sea lápiz o un marcador de tinta negra el alicate 139 el tres puntas una cortadora de alambre y una regla para medir el alambre el arco de holly que vamos a confeccionar va a seguir en alambre 0.7 y se necesitan aproximadamente 12 centímetros de alambre para poder contornear el alambre se puede hacer en un tubo se desliza para que le dé la forma arqueada y contacte en la cara vestibular de los dientes anteriores para hacer el arco de holly podemos dibujar el eje longitudinal del canino en ambos lados y en el tercio medio donde va a ir el alambre una vez que ya el alambre tiene la forma curva para que contacten las piezas anteriores se colocan de esta forma y que vaya pegando hasta el canino a marcar un punto de referencia en mesial del canino para empezar a hacer la presilla para hacer la presilla voy a colocar el alicate el 139 de esta forma lo voy a colocar de esta forma y voy a hacer un doblez hacia cervical en un ángulo de 90 el alambre me va quedando de esta forma la presilla puede ser del tamaño del canino más pequeña o más larga siempre y cuando no lesiona entonces ahora voy a poner la parte redonda del 139 para hacer la presilla aquí donde tengo el alambre el giro va a ser de 180 grados y formó la presilla no ven entonces aquí lo voy a colocar esto tiene que contactar de forma pasiva todo debe contactar pero no debo de sostener lo que contacto sino que de forma pasiva vaya pegando aquí necesito que sea del tamaño del canino la presilla está un poco angosta entonces si yo coloco el alicate la parte cuadrada por dentro y la redonda por fuera lo voy a hacer un poco más ancho pues lo hago un poco más ancho y voy a verificar que ajuste voy a verificar que ajuste ahí está ajustando no está pegando en la encía lo que necesito es adaptarlo en el espacio interproximal para hacer el pase por oclusal entonces se adapta poco a poco la presilla se va a ir adaptando para que quede en el espacio interproximal de esta forma está muy separada esta parte del alambre entonces voy a sostener con el 139 sostengo esto y solamente voy a mover este alambre de esta forma para que me lo acerque y poder hacer el paso por oclusal lo sigo adaptando le hago un pequeño giro y ya aquí lo logré acercar hacia el espacio interproximal entonces aquí se marca el punto y se va a mover hacia palatino porque en este caso es un modelo superior se hace hacia palatino se va ajustando donde va pegando voy marcando aquí pega en esta parte entonces voy marcando y voy ajustando la retención aquí voy ajustando la retención voy a cortar el exceso de alambre siempre cortando por debajo de la mesa y sosteniendo el extremo que corto aquí ya está hacia la retención y se le hace el doblez de la retención que se desea que quede totalmente adaptado al paladar con el 3 puntos le puedo hacer una retención en zig zag de esta forma puede hacer una retención en zig zag o puedo hacer una retención en él la retención es como personalizar el trabajo se puede hacer de la forma que se quiera vean que al hacer el zig zag se levantó un poco la retención entonces vuelvo a adaptarla hasta que quede ajustada si me pega en el paladar ajusto la retención haciéndole la curva del paladar y siempre verificando que por vestibular pegue en todos los dientes vean que está pegando de forma pasiva y ahora se vuelve a marcar el otro punto de referencia para la otra presilla es recomendable hacer primero una presilla y luego la otra ahora se marca como punto de referencia el otro lado y se va a hacer lo mismo se va a marcar con el alicate con la parte plana del 139 de tal forma que haga el doblez hacia cervical en un ángulo de 90 ahí está en ángulo de 90 voy a colocar el alicate acá con la parte redonda del 139 hago la presilla y la voy ajustando aquí la presilla está totalmente separada entonces lo que voy a hacer es que la adapto al igual que el otro lado igual se adapta hacia el espacio interproximal haciendo el pase por oclusal y la retención una vez adaptadas las presillas el arco vestibular debe quedar recto las presillas no deben de quedar lesionando la encía y adaptadas los pases por oclusal y las retenciones al acrílico y aquí se debe de ver de esta forma que contacta por vestibular pero que no tengo que presionarlo para que no se caiga queda de forma pasiva o sea que quiero decir con forma pasiva que entra y sale y ajusta pero que no está activo entonces esta es la forma en la que quede que quede totalmente recto el tercio medio y la presilla del tamaño del camino o más larga como esta pero sin lesionar hasta la vuelta las demas las demas del rojo las demas lojas demas